La banca pública, el Banco de la Nación Argentina, sigue ocupando un rol preponderante y es una cosa que tenemos que charlar cuando abordemos lo que yo denomino la intervención micro del Estado, entonces las variables macro. Creo yo que estos números y la propia experiencia que hemos tenido nos dice a todos nosotros que hay claves que yo creo que ya no deberíamos discutir. Primero la necesidad de un mercado interno fuerte, si no hubiéramos tenido un mercado interno fuerte, el 2009 nos hubiera literalmente arrasado. Un mercado fuerte interno porque además el Estado actuó con su demanda agregada a través de la Asignación Básica Universal, a través del incremento de las jubilaciones, ustedes también a través de los incrementos salariales retroalimentando la rueda del consumo, en fin. Pero el Estado haciendo un formidable esfuerzo fiscal para mantener la demanda agregada, algo que plantee desde siempre en las reuniones del G20 donde todos estaban muy, muy preocupados por salvar los bancos y en la última reunión, si te acordás, Amado, en Pittsburgh, hubo amargos recriminaciones y reproches, no voy a decir de qué importantísimos presidentes que no eran de la región precisamente, sino de Europa y Estados Unidos hacia lo poco que habían respondido los bancos al sistema económico porque todavía seguían teniendo fuertes dificultades. Nosotros desde el primer día sostuvimos porque teníamos la experiencia del 2001 que lo importante era sostener la actividad económica, yo tenía que sostener un banco que no se cayera, estaba bien, porque en definitiva en los años 30 cuando los bancos se cayeron y los dejaron caer, tardaron mucho más en salir de la recesión, pero lo que había que ayudar era que las fábricas no cerraran las puertas, a que a la gente no le remataran las casas, porque en definitiva todo esto iba a demorar mucho más la recuperación de la economía. Con lo cual creo que una de las claves en las cuales hoy podemos tener un acuerdo es en la necesidad de un mercado interno fuerte donde además sea sostenible la demanda agregada para que ustedes puedan vender. Vuelvo a reiterar, sin consumidores no hay capitalismo, es la clave. Una oferta protegida, esta fue dos, también una de las claves del año 2009, que es la oferta protegida. Y lo que muchos nos criticaron cuando protegimos a sectores más vulnerables con la competitividad de algunas otras regiones que tienen dumping. Por eso licencias tal vez no automáticas, por eso medidas anti-dumping, todas medidas dentro del derecho internacional, no hemos hecho nada, nada fuera del derecho internacional y de lo que marca la OMC, pero fundamentalmente los que invierten tienen que tener la seguridad que los que están en la economía del país mandándola, le van a proteger sus inversiones, sus empresas. Y los trabajadores, la certeza de que la Presidenta y los gobernadores le van a cuidar sus trabajos, que no le cierren la fábrica. Esto, así como hablamos del mercado creciente, nadie va a invertir si no tiene a quién venderle, tampoco nadie va a invertir si no se siente que lo protegen en su oferta, que es su inversión en definitiva. Un mercado regional al cual tenemos que tener cada vez mayor acceso porque obviamente somos un país de 40 millones de habitantes y necesitamos imperiosamente no solamente este mercado regional potente de casi 250 millones, sino el mundo, para seguir profundizando y acentuando el sesgo exportador. Creo que una de las virtudes que hemos tenido también en esa columna del año 2003 al 2008 fue terminar con esta suerte de dicotomía que para exportar los argentinos se tenían que morir de hambre adentro o viceversa, para que no se murieran de hambre no podíamos exportar y ser competitivos. Yo creo que rompimos ese cliché, ese tabú entre exportadores y no exportadores, porque además es una falsa, es un falso dilema, es una falsa dicotomía. La otra, la infraestructura productiva y social que agrega competitividad sistémica a todos ustedes. Ustedes no pueden construir rutas, ustedes no pueden construir aeropuertos, ustedes no pueden construir obras de luz y de gas. Lo que se ha hecho en materia de infraestructura económica en la República Argentina en este periodo no se veía desde, disculpenme a los que por ahí no... Ni desde la época de los conservadores, que hicieron mucho camino, por ejemplo, ni desde la época del peronismo, que también del peronismo de la década del 50 que hizo mucha obra pública. Los conservadores hicieron, debo reconocerlo, mucho camino en la República Argentina. Pero, por ejemplo, en materia energética, tuvimos un crecimiento en la oferta muy, pero muy importante. Lo mismo en gas. En unos días más vamos a inaugurar con el Ministro Julio De Vido, que no lo veo pero en alguna mesa debe estar, ahí está. Vamos a inaugurar junto a la Gobernadora de Tierra del Fuego, el segundo gasoducto, el segundo gasoducto que va a atravesar el estrecho y que va a permitir que los amigos de Siderar puedan quemar en ese horno que les hicimos, que los ayudamos y los convencimos de que había que seguir construyendo para poder llegar a los 4 millones de toneladas de acero que tenemos que llegar en el año 2012, 2012, me dice Luis, ahí me confirma, estábamos produciendo 2 millones de toneladas y con la inversión que hizo Tecchini con la que se comprometió a seguir haciendo en el año 2012, la Argentina duplica su producción de acero. Ustedes saben que esto demanda un consumo de gas monumental. Creo que lo que consume San Nicolás es todo lo que consume en materia de gas la ciudad de Córdoba, ¿no Luis? Aproximadamente. Ciudad de Córdoba, Gobernador Iscareti, lo que consume su ciudad, que es una ciudad muy grande porque es una capital muy poblada, muy densamente poblada, es lo que lleva en energía el horno de Siderar, la ampliación del horno de Siderar y por eso estamos haciendo las obras de infraestructura energética para poder seguir teniendo energía. Hidroeléctricas, lo mismo. Vamos a terminar en el año 2011 con 10.000 megas más de los que empezamos y con una matriz más diversificada y también con una participación del empresariado nacional en el sector energético mucho más importante, que no es estatización, es argentinización, que es el término que a mí me gusta emplear cuando me refiero a los valores. También en materia de rutas, en materia de inversión de infraestructura social, este bicentenario vamos a estar inaugurando más de 100 escuelas, viviendas a lo largo y a lo ancho del país, agua potable, desagües, cloacales como nunca se hicieron en la República Argentina, algunos históricos como lo que estamos haciendo en Berazategui, donde desagua todas las cloacas de la capital federal y gran parte del conurbano bonaerense, la que estamos haciendo en materia de agua en Paraná de las Palmas. Políticas activas también, que llevamos muy fuertemente a través de leyes y de incentivos muy importantes, como la ley de promoción de inversiones por 3.600 millones de pesos, la ley de autopartes, la ley de motos, la ley del software, la de biotecnología, la de energía plus, gas plus, las energías alternativas, vamos a seguir identificando sector por sector las necesidades de promocionar, porque hemos advertido que las promociones fiscales generalizadas sin intervenir en forma directa sobre el sector y ver si el problema es de carácter fiscal o es de otro problema, ha llevado muchas veces a cometer injusticias en la República Argentina en lo que asignación de los recursos públicos para la actividad privada se refiere. También la capacitación de recursos humanos, que ha sido una constante, y yo en este quiero reconocer la impronta también de muchas empresas, de muchas cámaras empresariales, de muchas fábricas que tienen escuelas, que capacitan permanentemente sus recursos humanos, también a muchísimos sindicatos que de consumo con la parte empresarial capacitan a sus trabajadores porque saben que es la mejor manera de agregar valor durante... Gracias. 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 Gracias.